¡Suscríbete al canal! 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 a conocer algo nuevo ¿cómo me va a ir con esto si nunca he estado bien? hay lo que me relojó, me mantengo aquí y es que salí de la zona de confort claro, por supuesto pero entonces, por supuesto que no entra en trance ok, porque no decidió hacerlo, punto sí, claro eso es lo muy interesante, ¿no? antes de iniciar la sesión, lo que yo hago es hacer una pequeña entrevista donde voy reencuadrando donde voy normalizando con ciertas técnicas que utilizo que eso me da la terapia sistémica que es mi especialidad entonces eso me ayuda un poco a abrir como paradigmas a romper ciertas formas de pensamiento y entonces en ese momento ya es más fácil que la gente entre y a saber también si el paciente va a poder entrar o no, quiero también entender con eso es decir, bueno, sí mira, perenganita, sí, no, este de plano, sí me llegó la pareja el señor está muy enfermo de cáncer tremendamente mal la esposa llegó devastada y cuando se sienta así como que me lo llevaba yo lo sentí ok no habían sacado cita me platicó la situación le dije, vénganse para acá ellos viven aquí en San Luis platico con el señor y él me dice, es que no es que yo no creo que esto me sirva porque yo, ¿qué voy a hacer? ¿cuando me duele, vengo con usted o cómo? entonces lo que yo hago es tratar de explicarle de qué se trataba le dije, revise toda esta información y si usted decide lo atiendo y no decidió no quiso el señor siendo que pudiera haberse manejado buenas cosas mira, a mí me dicen que lo que no te mata te hace más fuerte que no, igual te hace más fuerte uno nunca sabe y si no te va a dar a ti bueno, yo soy de esas si no me va a hacer daño voy yo así soy la esposa fue la que vino maravillosos resultados entendió que era su proceso respetuosa y amorosa que de eso se trata porque es decisión del esposo si lo no quiere se tiene que respetar su proceso y su forma de vivir claro me voy a ir bien rápido un corto ahorita me regreso desde el punto yo sigo platicando de regreso de las ideas pasadas de la mano de la hipnosis obviamente con Alice Cervantes para que se le diga Mariana, pero ¿y él qué? o qué bueno gogué literalmente porque yo ya lo he goguiado gogué Alice Cervantes y luego la recado así de información hay hasta videos de hipnosis que ha hecho o sea una cosa entonces por ahí le pongo mirar que tal cual le pongo psicóloga y también es bueno hipnoterapeuta para que ustedes sepan puedan entender un poquito no es nada más que vino y decir ah pues creo que es esto y leí en un libro no para nada está estudiada vamos a decirlo así ella está estudiada oye pero bueno bueno antes de un corte los voy a invitar hasta que ustedes sean parte de este crecimiento tan grande que ha tenido Global Media Noticias ¿por qué? porque nuestro compañero Héctor traigo obviamente de las noticias de la noche pues bueno ahora tiene este gran salto a Telefórmula lo pueden ver en el día de 10 de la noche en el canal 100 de Cablecomi de Canal que es el canal de Global Media pero también lo van a poder ver en Telefórmula no se pierdan este gran salto de verdad que tiene este pues este hermoso yo digo hermoso líder de opinión porque de verdad él es una excelente persona en este foro que además es sumamente importante inició el lunes entonces bueno para que por ahí lo chequen yo ya se los he dicho yo si hay algo que le puedo aplaudir a Global Media de verdad son justamente estos líderes de opinión que tenemos en cuanto a noticias Érica Salgado y Héctor Trejo yo mis respetos no se diga obviamente el señor Espinosa ¿verdad? que por acá lo oye el Inconer pero definitivamente tenemos a lo mejor ya ahora pues bueno Héctor Trejo ahí lo dejo muy en claro ¿no? para que lo vean también en Telefórmula me voy a tener un corte ahorita vengo de regreso papás déjame su voz voy a ir vamos a regresar al 33-888 y empiecen a participar para llevarse boletos para esta pues en escena no ser feliz pero tengo marido con Silvia Pascal para que vean se pusieron tan muy linda que ya nos mandaron los boletitos a los espacios de Mariana entonces oye como van a participar al 33-888 poniendo al principio espacio de zapatos y me tienen que poner el nombre de la señora ay maravilloso como puede pero bueno ahí está donde para que digan que en donde ven como se oye que muere gente se fijan como soy herida pues bueno ahí está participada oye a mí ya te lo hago yo regreso pues a seguir platicando con obviamente con Nelly pero antes ahorita que estamos hablando de esto de vidas pasadas y además pues hablando del pasado yo les voy a invitar a un lugar que de verdad nos va a transportar al pasado también y es que estoy hablando de un lugar donde van a poderle decir a su pareja cuánto la quiere y que además de verdad nos va a transportar ahorita que diga el nombre le vas a decir ah sí es cierto imagínate este mes es el histórico es el primer hotel museo en el latinoamérica ya desde ahí un museo rapidísimo pues bueno estoy hablando del hotel museo de palacio de San Agustín que nos está invitando literalmente a decirle a tu pareja que la amas o que la quieres cuando es una escena única y una estancia inolvidable bien les he dicho que si ustedes van a pedir matrimonio que si ustedes de verdad se quieren sacar un 10 así mega y pero ultra guapo este es el lugar así que llamen al 1441900 para que reserven y toda la cosa es un lugar único van a conceder a su pareja en un en el único lugar por así decirlo en un único hotel boutique de San Luis no saben violines y no sé te toca a mi por ejemplo en donde me tocó pues fue en la parte de arriba ya en la terraza ves todo el centro la catedral el quien sabe que tra la la hermoso imagínate violines este rosas en la increíble la pareja de repente te caen petas o sea bueno una cosa increíble entonces de San Luis 1341900 acérquense el lugar está divino y bueno hey hablando del pasado y de como nos vamos a pasar estas cosas sé que han salido muchos pacientes entonces me gustaría que me platicaras un poco de esta experiencia para que a lo mejor quien lo esté escuchando que tenga a lo mejor algo por ahí alguna complicación y demás pueda sentirse hasta un poco y decir sabes que si lo necesito cuáles fueron estos resultados cómo fue el proceso etcétera te late mira te voy a platicar de un señor que de un chico es un chico jovencito él autoriza que se publique su sesión porque obviamente que todas las publicaciones que están hechas en internet previamente están firmadas y autorizadas por los pacientes algunos inclusive piden que por favor les digitalice la cara para que no se vea que sean no bien ah muy bien ok entonces bueno así lo hacemos este chico tenía un tumor dije tenía eh ojo tenía un tumor se hizo se hizo la sesión hace 5 meses es el video 231 ok y este chico tiene un tumor en la nariz le dicen que lo tienen que operar empieza a sangrar mucho por la nariz operación ya sabes y va conmigo a sesión a ver que se podía hacer buscando los padres alternativos ya ve a este chico lo empiezan a lo metemos en trance inclusive se duerme en la sesión lo que es muy raro pero a ver esos padres ¿cuál es dormir en una sesión? sí claro la gente se va se va y se duerme ay seguramente ahí yo hice algo raro hice algo mal seguramente porque no es normal que se duerme en la sesión ok se me han dormido dos ok y yo ya persona bueno este chico se va a otra vida ya cuando vuelve a entrar en trance otra vez se va a otra vida donde eh él es jugador de no 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 se dice jugador que corre corre ok corre a los manitos el piloto ajá eh termina su vida allí se va a la luz y en el momento en que se van a la luz tienen otro nivel de conciencia viven las cosas sin apegos sin pasiones terrenales ¿no? y entonces le da un mensaje a este chico y dice que él va a sanar del tumor que bla bla porque yo le estoy preguntando ahora que tú te encuentras en esa dimensión de luz quieres pedir autorización para que retires de él si es posible el tumor en la nariz bla bla y le da un mensaje y dice que va a sanar me hablan esto fue ese me hablan a los dos meses algo así yo estaba en California trabajando con un grupo de gente allá atendiendo también en hipnosis y me dicen Eri no vas a creer lo que te voy a contar y yo dije Dios mío ¿qué pasó? la verdad es bastante mucho no pues como no hasta yo ya estoy en estado y me dije ya no me voy a hacer sus pensas me dijo Eri ha sido una semana muy difícil para la familia y le dije Dios mío ¿qué pasó? y me empieza a contar que este chico sintió un hilo en la garganta pero estaba sangrando por la nariz era muy frecuente que sangrar la mamá dice pues voy a ir por unas pinzitas ella se quiso esperar lo más posible para antes de operar va por unas pinzitas y cuando regresa el chico ya había escupido en la mano el tumor literal literal wow también se ayudó de otras alternativas entonces con esto yo les quiero decir es agotemos recursos si yo también soy decir yo de modo muy personal y tampoco puede vaya no pero si de modo muy personal yo soy de esas yo voy a ir a matar todos ahora llegó otra persona en depresión mayor depresión mayor según el libro del DSM-4 que la verdad es que no es buena idea guiarnos ahí ok pero bueno este es un libro que de alguna manera rige a la psicología de la psiquiatría entonces dice ahí que después de determinado tiempo si tú tienes tal síntoma ta 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 ya ahí tienes depresión mayor llega esta persona conmigo la ponemos en transismo económico y se va a una vida donde había estado enamorada del patrón parece que fue en Rusia una cosa por él esta es una sesión que acaba de suceder es uno de los últimos videos se va a Rusia está enamorada de él le da de comer a los animalitos atiende la granja es algo así como la ama de llaves el señor nunca supo que estaba enamorada se muere en esa vida con esa tristeza y con esa soledad y cuando ella llega a mí al consultorio dice es que yo siempre estoy triste y lloro de todo cuando se va esa vida ya quiero llorar yo más triste ah sí bueno a mí también cuando estoy en tiene que ser para ti la chan no bueno digo por mucho que sé que tengas tarlas y formación cuando entiende este paciente de dónde venía su tristeza y su depresión entonces la sana ya cuando es importante cuando el paciente entra en esas vidas pasadas es importante que hace lo que viva la muerte no que lo experimente sino que vive y que sepa que ese cuerpo está ahí que está muerto porque en ese momento entonces despega todos los impactos de esa vida en la actual me voy a llevar a corte ahorita regreso si tienen alguna pregunta que está ahí oye y me tiene así como de que impacto fíjense como hoy estamos hablando de esta hipnosis pero como ayuda a personas que están enfermas que tienen una depresión bueno por ahí para que y él no me va a dejar muy tijo hasta para aquellos que no han podido bajar de peso así también para corte ahorita de regreso si tienen dudas estamos aficientes trabajando solo que se les pegue la gana a través de redes sociales nos pueden preguntar te recuerdo en el Facebook nos encuentras como homebook 100.1 oficial o también marina jazzo global media y ahora en el sistema de mensajes 33888 poniendo al serie al principio espacios zapatos y ya metas por ahí tu preguntota igual sigan participando para ver esta obra de simple pastel y no seré feliz pero te lo ha ido bien fácil igual a través del sistema de mensajes me vas a poner tu nombre completo ¿y cómo se llama la obra? se acabó de decir regresamos hasta el primer momento si ustedes ven en chat oigan que es bueno que siguen con nosotros a través de internet a través de todos lados un millón de gracias te recuerdo que a través de internet nos puedes encontrar nos puedes escuchar en www.globalmedia.mx en el logo de cóndrome que ahí puedes dar mi clic y nos vas a estar escuchando oigan antes de que otra cosa pasa invitamos a privadas a Ángel que les está dando los beneficios de un accionamiento que es privado cuando hay un sistema de seguridad 24 horas al día guardias cámara de vigilancia acceso controlado barra perimetrada electrificada obviamente hay áreas verdes con estacionamiento pela para salvadoras de energía obviamente el cableado y servicios son subterráneos nada de que vas a ver el cableado por todos lados y bueno de verdad para la pena que se acerquen está ubicado en una zona que está creciendo bastante en Boulevard Manuel Gómez Morín en frente al Parque Bicentenario dentro del accionamiento además ustedes van a encontrar los dos esenciales desde 160 metros cuadrados a precio de preventa entonces aprovechen y ahora fíjense gracias a la preferencia de la respuesta de la gente ya están iniciando lo que es la segunda etapa entonces acérquense más informes a 243-47-47 está facilísimo 243-47-47 o ponen indirectamente y ahí va a ver algún experto que los va a atender y les va a dar un túrito para que conozcan el lugar 243-47-47 y ahora la dengue los estoy invitando a conocerlos yo regreso con Eddy seguimos platicando de este tema de regresiones y de las pasadas solamente de casos que has tenido y de ahora sí que también los beneficios que se ha obtenido a través de una hipnosis como tal estábamos platicando del caso de este chavo que me decía del tumor me dejaste impactado sí, sí, sí este chico lo 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 omita en la mano o sea como haz de cuenta que lo escupe lo escupe en la mano hay muchos casos y muchas cosas tan emocionantes que son nuevas para mí que son así como de ¿qué es esto? hay muchas muchas cosas nuevas hay se hablan también de adupciones extraterrestres se hablan de espíritus se hablan de muchísimas cosas que la mayoría de la gente quiere ignorar ojo entre comillas quiere ignorar porque hay muchas evidencias de que hay algo más ¿no? de todo extraterrestre el espíritu en la ración mira se respetan todo el tipo de pensamientos a mí me ha sucedido con mis pacientes no lo dije yo ha sucedido con los pacientes y eso es muy interesante te voy a platicar el caso que estábamos comentando es que fuera de la que estábamos les digo que hay que echar este chavo pero a todo lo que da o sea nadie queremos irnos a corte la meta porque está el chavo y bueno bueno fuera del aire platicábamos de un chico que fui a atender estábamos en México ¿ese vídeo no existe? sí claro porque lo pueden checar para que luego lo puedan ver les digo que si ustedes lo miran él y Cervantes les va a salir ahí un títico y muchas cosas de información y aparte videos de lo que ella va a decir que de su chama me explico para que luego no digan que no pero quien sea quien sea bueno pues ahí hay bueno este chico llega conmigo porque tiene cáncer fue un maldito cáncer sí 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 a él empezó el cáncer en el pecho se le empezó le dieron quimioterapias todo el tratamiento que normalmente hace la medicina tradicional llega conmigo y dice pues a ver qué podemos hacer yo con mucho gusto lo atiendo se fue una vida pasada donde el papá tuvo tenía problemas con él y bla 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 el mismo padre el mismo padrastro de aquella vida que lo trataba horrible es el mismo padre de la vida actual fíjate cómo cuando no sanemos cosas sí cuando no sanemos cosas se te da la oportunidad de vuélvele otra vez a cursar la misma materia oye ¿cuál es la misma materia? sí porque tenemos que aprender paréntesis rápido hubo una paciente que desde el año 1800 estaba peleando con la misma mamá 1800 sí claro sí entonces dice perdona ay cómo lo voy a perdonar después de todo lo que me ha ofendido ah bueno entonces ahorita de otra vida sí claro y verdad muchas veces hay una cosa tú quieres saber cuántas vidas podamos vivir ay Dios mío pues son incontables hay quien vive más vidas que otro o sea como es un problema bien profundo pasa pienso que eso es difícil de medir pero yo tuve una paciente hablo de mi caso te puedo platicar que hay un autor de un libro que habla que tuvo un paciente con 55 vidas pasadas en mi caso en una paciente de dos horas con sesión ella estuvo fue a cinco vidas pasadas en dos horas de sesión es difícil de medir todos todos tenemos vidas pasadas yo pienso que sí pero es un poco especular ¿no? sí claro pero por eso ya te preguno a lo mejor ¿sí? ¿no es cierto? ¿no más tienes una? no sé o sea bueno ¿alguienes nada más tienen una? me explico por eso yo para Dios hay personas que no quieren creer sí claro bueno también que el cáncer es ético pues bueno tengo acá en el tiempo ¿no? bien nosotros me harían la clase que platicamos de chile mori pozole y luego sí entonces este chico con cáncer volvió a retomar y le toca el mismo ajá va conmigo le toca el mismo papá ojo tenemos que perdonar es importante perdonar porque perdonar es saltar no le estás haciendo un favor al que te está lastimando y ofendiendo tú ahí cortas desde este momento te perdono te bendigo y me libero de ti y ya no te vuelves a encontrar el mismo esposo maltratador ya no te vuelves a encontrar la misma mamá que te abandona ya no te vuelves ¿sí me explico? porque como regresamos en grupos a veces el que es papá ahora es el hijo a veces el que era el hijo ahora es el abuelo o sea nos dan la oportunidad imagínate fuiste un médico desgraciado con mano de hospital y luego le toca mano de hospital y se te va a morar eso lo habla con José López que es un español médico cirujano lo habla Brian Weiss el psiquiatra que te comentaba que ya sabemos de sus libros también bueno lo hablan en cantidad de personas de manera seria y formal bueno esta persona cuando se va a otro momento donde es la abducción la abducen y entonces se supone ¿no? o sea de esa hora en español los extraterrestres te llevan para que me quieras bueno más o menos en español para que se lo llevan y me dice esto me sacan por la ventana no quepo pero ellos me sacan o sea se lo llevan y le digo ¿y qué más? yo trato de manipular lo menos posible la sesión para que sea natural la forma que va platicando y narrando me dice estoy acostada en una plancha me están poniendo algo en el pecho y aquí tengo unos seres que están aquí a mi alrededor y yo le digo ¿y ese que está ahí cómo se llama? pensando en que yo estoy dentro de la misma escena ok y ese que está ahí ¿cómo se llama? Alief me acuerdo el prospecto del mundo y le digo quiero hablar con él hacemos un cambio de rol esto me lo enseñó mi maestro Aurelio Mejía Precioso al que amo me ha enseñado muchísimas cosas hacemos un cambio de rol donde le digo voy a contar del 1 al 3 y cambias quiero hablar con él cambias o sea tú te transportas entre comillas la persona le presta su mente y su boca para expresarse el otro tú eres el canal tú dices ok le presto el canal para que se expresa y este ser empieza a hablar y empieza a decir que ellos pusieron ese implante en su pecho para que veían la fuerza para que la midan la fortaleza de esta persona y yo le pregunto ¿para qué? ¿quieren medir eso? porque estamos preparándolos para el encuentro y yo dije ay eso ya lo he escuchado un montón de veces y me lo he escuchado ¿no? bueno pero empieza a hablar con fíjate cuando hacemos el cambio de rol empieza a hablar como tipo robotizado ok muy interesante le platico está en su sesión en internet y luego no a mí se me hace que se alimentó ahí está enfermo ahí hay más de cientos de videos ahí en la página de mi maestro Aurelio hay más de mil videos y en mi página hay más de doscientos entonces por favor si muchas personas a nivel mundial se han puesto de acuerdo para decir lo mismo bueno pues cuando el dios suena es porque dice cuando yo le pido a un colega que le digo oye ¿qué es esto? ¿con quién estuve hablando? ¿qué es? para mí todo esto borbara que tienes nuevo yo nada más soy psicóloga sí claro no si me viene a que yo no me metí en las cosas muy bien y me dice Eri estuviste hablando con un bris ¿quién te dijo eso? tú sígueme yo a la verdad mira se refiere a la especial casa de la acaso recuerda me dijo estuviste hablando con un bris ¿quién te dijo eso? el colega que yo le pido la opinión ok se llama Rubén Álvarez él es es una persona que ha estudiado mucho que es médico que tiene libros y que también sabe mucho del asunto de estar terrestre le pregunto oye ¿qué opinas? y me dice ¿estuviste hablando con un bris? y yo ¿y qué es un gris? por supuesto que le dije en la torre ¿y eso qué es? y me dice que los grises son los estar terrestres que abducen genero no o sea una situación que para mí fue aprendizaje tremendo agarró acuérdeme ahí me voy a ir a un corte gracias a toda la gente que sigue en contacto con nosotros Hernán Tercer le mando un beso muy grande Simón también le mando un beso muy grande Paco Rodríguez le mando un beso René también le mando un beso y la porra ¿ves? bien les mando un beso les mando un beso porque bien ganado se le tienen siguen platicando por acá con Eddy antes que nada pues bueno yo le tengo una muy buena noticia antes de que sigamos con este tema a todas aquellas personas que están buscando el chamba y que están con el rollo de que no hay chamba a ver si tú eres el máster en inglés y dices yo voy a estar domino bien en inglés él es un chavo que sí lo manejas inclusive acabas de regresar a Estados Unidos yo les tengo chamba o sea bueno no yo directamente pero yo les tengo donde pueden acercarse por chamba les preguntaría ¿cuánto quieren ganar al mes? o ¿cuánto pensarían o pretenderían ganar al mes? les platico que Juan Ibel pues bueno está justamente reclutando gente que domine el idioma del inglés y que además cuente ya sea con carrera tronca o técnica ah ¿verdad? ahí sí ahí se lo mande ¿cómo que hueles? pues sí lo único práctico es que están bien en inglés entonces acérquense fíjense esta es una muy buena oportunidad en ningún lado van a ganar lo pingón y bueno se los digo de verdad porque no nos coge gente trabajando ahí y además de todo lo que les ofrece porque además de que les va a dar un buen saludo las prestaciones y los beneficios crean que ningún otro gano ninguna otra empresa se los va a poder ofrecer Juan Ibel es una empresa multinacional estadounidense produce una gran mayoría de productos de consumo de servicios de ingeniería de sistemas aeroespaciales hablando del tema financiero aeroespaciales para una gran carta de clientes díganse desde conradores que son particulares hasta grandes corporaciones inclusive cuestiones de gobierno entonces aprovechen la cita ahí les va apúntele que mi hijo que mi hermano mi cuñado que yo ven apúntele es el viernes ya viernes 6 de febrero de 9 a 5 de la tarde en Plaza Citadera en donde está Plaza Citadera de la arena salón nada número 3125 todos nos ubican a Citadera está prácticamente hasta arriba para que ahí lo chequen una muy buena oportunidad de trabajo y se los digo que aquí ya empezamos a decir y aquí la verdad es que sí vale la pena pero bueno yo me voy a platicar contigo ahí seguimos platicando de estos temas regresiones días pasadas en esta ocasión nos quedamos en el intermedio de cómo también pues existen más cosas que escépticos o no tú y yo platicamos fuera de la L lo mejor es investigarle y investigarle de gente real o sea no de el sol cero que te platica o sea de gente que sabe conocedores exacto sigue a platicar hay muchos bueno para terminar con el caso del chico este que tuvo la supuesta abducción donde yo hablo con este ser donde me dice este colega mío de que oye pues eso es un gris y yo creo que es un gris y bueno entonces empecé a saber y a entrarme en el tema este chico actualmente Mariana no tiene cáncer actualmente no tiene cáncer lo imagino fue fantasía lo que tú quieras y más eso no es el tema el tema es maravillosamente quizá no porque además esa es la finalidad de la terapia claro claro bueno si te vas con el mundo que padre pero si la idea es esa poder ayudar a la gente ahora tienes como muchas situaciones desde que ya platicábamos quien se acerca a lo mejor porque no puedo bajar de peso y ya no sé qué hacer estoy desesperado o desesperada desde tengo una depresión gruesísima o un hijo tiene tal problema existe una enfermedad a toda la gente podemos ayudarlo por así decirlo por supuesto que esté abierta también sí te acabas de decir la palabra clave que esté abierta a ayudarse tengo otro de mis maestros en hipnosis que es el Armando Sharowski de Argentina con él me certifique para poner la banda gástrica virtual por medio de hipnosis con muy buenos resultados hay personas que asisten a mí ahorita estoy tomando un diplomado de hipnosis ericksoniana porque siempre me estoy tratando de preparar para perfeccionar para ir así como que siempre a la par de tanto conocimiento nuevo y demás hay personas que han llegado con diagnóstico bipolar con internamientos ya en en psiquiatría en psiquiátricos esta chica es un video que también está publicado se llama victoria y ella lo cuenta así abiertamente porque para ella es un logro muy importante ella está feliz con los cambios cuando llegó al consultorio era un un odio un resentimiento total hacia su madre ¿no te decía así? bien total o sea literalmente muy fuerte muy difícil y cuando empezamos con la sesión se hace presente su maestro su ser de luz y le dice que ya es momento de perdonar ella le pregunta perdón y le dice si ya es momento vuelvo a retomar otra vez el asunto esto del perdón ¿no? cuando ayer estamos después pero vamos a pagar con Oliver que importante es perdonar claro vuelvo a repetir no le haces un favor ¿a qué? es para ti ahí nos vemos yo ya no te quiero volver a encontrar aquí bueno esta persona cuando perdona a la mamá sacamos el dolor ya platicamos yo nunca le dije es importante que perdones a tu madre es tu madre como sea no, no, no no, porque eso no nos ayuda y con un paciente psiquiátrico menos no, aparte porque tú ¿por qué vas a decidir? o sea ¿por qué decir tú? cuando ella accede a perdonar a la mamá hacemos todo el trabajo todo el proceso yo creo que estuvimos un poquito más de dos horas ahí en todo esto lo que duró ella regresa a su lugar de origen viene desde Aguascalientes me parece a los seis meses regresa y es otra ya se había casado ya le prestaban a sus hijos porque la mamá se los había llevado ya le prestaban a sus hijos ya comía una vez a la semana con la mamá o sea literalmente sanó la relación y sabes que es lo mejor de todo que ya no había tenido reincidencias otra vez al psiquiátrico solamente en dos ocasiones siendo que antes en diez años había estado yendo y yendo y yendo y yendo una y otra vez cuando llegó aquí había tenido dos reincidencias y ella estaba le había bajado los medicamentos o sea era otra eso es uno de los éxitos de excepción así de de wow para contarse sí claro no aparte el hecho de que los mismos pacientes te digan no si suben mi video porque yo soy como este evidencia no sé si me expliquen está padrísimo ahora dime una cosa ¿qué tanto puede tardarse uno en tener un resultado? me refiero no que sea Dios y tengas la varita y mañana estás curado me explico y yo creo que en general de los médicos creemos eso o sea soy un paciente de la rechifosca porque jamás me cuido me vaya el gorro me dijo que me tomaron las patillas y se me olvidaron me dijo que me cuidaron y la verdad es que que flojera no lo ha hecho me dijo que hiciera bien y tampoco lo ha hecho pero ay no me ha curado vamos a espérate o sea tampoco hay varita mágica igual contigo sé que no es varita mágica pero cuánto tardaría la persona en empezar a ver este cambio y este resultado obviamente estando en la mierda porque ya sabemos que es lo más importante que estés abierto para poder recibir este tipo de terapia desde la primera sesión se ven cambios significativos desde la primera sesión hay situaciones que son como de más atención de más cuidado y yo sí recomiendo que tengan más sesiones ok tengo un paciente Martín que viene de un poblado cerca de San Luis Potosí y tiene él es un paciente con ataques epilépticos desde los 17 años de edad ahorita ya tiene 40 y aún así de una sesión a otra su lenguaje había mejorado significa que su cognición su pensamiento había mejorado se hizo una tercera sesión y las cosas más o menos iban a ir entonces con esto te quiero decir no podemos decir que con una sola bueno en mi caso yo respeto la postura de los demás ciroterapeutas o de ninguna terapeuta en mi caso yo recomiendo más sesiones cuando vemos cómo está la situación el mismo paciente me dice oye tú crees que sea conveniente otra si yo veo que es conveniente si es posible que vengan si ha venido gente desde Estados Unidos no lo podemos decir 20 en dos meses porque le mandamos un saludo porque él está grabando la entrevista porque hay mucha gente en Estados Unidos se lo pidió entonces les mandamos un beso a toda la gente que está en Estados Unidos para que bueno por ahí también puedan ver después la entrevista pero justamente para que vean los Eri la gente se anda moviendo por todo el mundo que eso se me hace padrísimo Eri que no nada más hay una sala gente en San Luis estás en San Luis pero lo que vas a la gente en muchos lugares entonces oye esta entrevista la está grabando y ahí la van a poder checar ya y nos pasaré y toda la cosa para que la chequen ahora me voy a ir a un cuarto bien rapidísimo y sisísimo pero quiero que nos dejes fíjate como tareita verla pensando tengo miedo sí, sí tengo miedo ahorita regresamos sigo en el chat sigo en el chat regresamos con Eri Cielo yo creo que es psicóloga y también es hipnoterapeuta estamos hablando de relaciones de vidas pasadas o de la mano de la hipnosis no es como de barita mágica no, para nada pero a ver seguimos platicando el pique que nos da la tarea pero ahorita me dejan la barita y yo primero no sé si hay algo que le quieras decir a la gente que tenga que saber sobre la hipnosis sobre las regresiones sobre las vidas pasadas etc, etc, etc sí, algo importante número uno que considerar no es barita mágica no es la panacea es una herramienta muy eficaz que maneja la psicología muy eficaz donde tiene resultados verdaderamente impresionantes pero nosotros tenemos que comprometernos a seguir con nuestro trabajo nuestro crecimiento a comprometernos yo les hago que firmen ahí pues es más simbólico que otra cosa porque pues aquí puedes obligar a que se crean en su crecimiento donde se comprometen a seguir trabajando en ellos mismos en su autoestima en su autoamor en su autoaprecio en su autorrespeto que esto me gustó porque para la verdad me decías es que esto es es de amor sí, hacia ti es una terapia amorosa la gente que no tenga miedo cuando nosotros vamos al punto donde estuvo ese trauma esa fobia la paciente que en otra vida se muere ahogada en esta no quiere meterse en la alberga y tiene mucho miedo cuando va conmigo cree que vamos a meternos ahí y ella se va a estar ahogando ahí metemos una técnica se despersonaliza la gente de vez de arriba y entonces te empieza a platicar que está sucediendo abajo sin que lo sufra de nuevo sin que lo sufra sin embargo es importante trabajar la muerte o sea observa ese cuerpo como está moriste allí para que entienda su espíritu que ya terminó ok que esa fase esa etapa esa vida y que ahora ella es otra y que ya no tiene por qué traer ese miedo a la actualidad claro es ahí donde sanen ahora vente también a la gente que tantas cosas se pueden ayudar porque por ejemplo ahorita se hace más de una fobia por ejemplo miedos de la infancia traumas cosas que hemos olvidado porque dice Freud que nosotros preferimos olvidar ¿no? así como bueno con otras palabras claro pero queremos son mecanismos de defensa donde olvidamos donde racionalizamos donde nos escondemos para no tocar el punto para no tocar la llaga y me duele horrible entonces mejor me invento una migraña mejor me invento un problema en los riñones mejor me invento en la pierna no puedo caminar y me invento o sea es general no es nada más de digo que te cuente no 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 porque además acuérdate que esto es inconsciente pero si es como si yo lo genero claro porque aparte sabemos que la cabeza al cerebro es o sea tanta gente no se ha sanado por el cerebro o sea porque yo digo que si voy a salir y dicen especialistas que si metieran a esa persona que está en transignóticos y lo meten a una resonancia se van a iluminar las mismas partes del cerebro del momento en que tuvo el accidente ¿se cuente? wow si o sea esto realmente está sucediendo a nivel bioquímico en tu cerebro o sea en tu cuerpo por eso es importante hacer este tipo de sesiones ahorita se está abriendo mucho el conocimiento por favor hay que estudiar si claro de todas las edades se puede hacer de todas las edades si te voy a decir quienes no son muy así como candidatos los señores que ya están muy avanzados en edad que son dispersos de atención los niños si bueno algún retraso mental por ejemplo es prácticamente imposible los niños que son muy que andan brincoteando y esto y lo otro los interactivos bien difícil bien difícil que entren porque andan así como que ya si quieren ir personas que dicen si quiero pero realmente no quieren personas que tienen cosas que hacer voy a ir rápido a la sesión y me voy a ir ahí o sea no necesitas tiempo no 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 dedícale a eso después de ahí te vas a tu casa te sientes en el parque te sientes a tomarte un café meditas todo el proceso lo asimilas lo interiorizas ¿no? pero todas las personas hay un porcentaje bajo de personas que no pueden entrar aunque quieran es bajo pero con ayuda de la terapia pueden hacer verdaderos cambios pero si tenemos que comprometernos o sea hay otra sesión y hay ah mira ya no no si tenemos nosotros que trabajarlo hay pacientes que han llegado en situaciones tremendísimas y con una sesión solo ahora la sesión tienen mujeres víctimas de violencia donde el esposo las estaba prácticamente matando llegan ahí a la sesión y tienen miedo de ay que voy a vivir aquí ¿no? sí claro pero ahí es donde surge esa esa yo valiente esa yo decidida esa yo sí puedo porque normalmente las mujeres que tienen 30 años siendo maltratadas 15 años 10 lo que sea es porque se sienten incapaces de lograr las cosas claro y con esta terapia con esta sesión lo que hacemos es ayudar a que mejoren a que se valoren a que crean que sí pueden a que no esperen los 3 pesos que les va a dar el señor violentador porque eso es lo que les mantiene ahí ¿qué voy a hacer con todos mis hijos? entonces empiezan a dar fuerza autoestima y dicen vendiendo tortillas vendiendo canastos vendiendo servilletas puedo hacerlo y entonces poco a poco empieza a crecer su autoestima si no los dejan que no es el interés no es separar familias el interés es que se corrijan las formas de interacción entre ellos claro y también sabes que se corrija esto que buscamos porque luego también hay pareja de me topé con el hijo de la verdad ya no me nos encanta repetir patrones entonces es romper estos patrones así es así es entonces la tarea ahora sí porque no tenemos un buen concepto de perdón nosotros creemos que si perdonamos estamos perdiendo sí claro y no es así te estás liberando sí hay que tomarlo como para uno como tú decías o sea es para tú soltarte no para que el otro diga al revés yo ya no te cago en mi cruz gracias claro claro te sueltas entonces pero cómo voy a perdonarse es tan difícil no empieza a decir yo te perdono y te libero no necesitas traer a la expareja o a mi mamá que me golpeó tan terrible cuando era niña o mi padre cuando abusó de mí esos casos tan tremendos no necesitamos traer a esa persona que nos lastimó desde el fondo de mi corazón desde la honestidad más profunda de mi ser yo le digo con todo el amor del mundo hoy te perdono y te libero y créeme es mágico esa parte sí es mágica esa parte sí es una verdad ay mi hija maravillosa venganos ¿por qué tenemos entonces? ¿cómo perdonar a las personas? se van haciendo un monstruo yo ahí para perdonar oye pero espérame tantito no nada más hay que perdonar porque seguramente que nosotros también tenemos muchas cosas que hay 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 pero ¿y tú? asome también que tienes una responsabilidad ¿no? entonces yo también pido perdón hay que perdonarse uno mismo está muy grueso pero la gente pero la gente no te va a hacer oye no te vamos a tener que venir otra vez a platicar esto de la perdonada de un marzo yo me encantó que estigas aquí el día de hoy te agradezco muchísimo te espero para finalmente tus datos ya están en redes sociales para aquellos que estén con la onda de oye pues yo quiero saber y demás chinita que dice hola hermosas excelente semana técnica puedes ayudar a niños que tienen déficit de atención ya por ahí decíamos que es un poco complicado con niños que son de 5% pero bueno chinita no está más comunícate con él y a ver que puede llegar o a lo mejor ella te puede canalizar con alguien ahí está gracias gracias a ti por la invitación gracias a la gente de Estados Unidos que nos ve ahí en su camarita y toda la cosa les mandamos saludos pero es que estoy vivo pero es prácticamente contigo pero lo que recuerda pero luego que mañana tenemos cita voz en el día para que estén preparando también para la siguiente semana porque la siguiente semana esta va a ser la cabina del amor vamos a estar hablando por la cosa del amor esto ni nos gusta y por eso bienvenido también que gracias nos escuchamos mañana para que la gente que estuve presentando para lo de Silvia Pascal está puesta en escena no ser feliz pero tenéis un marido voy a hacer más boletos para que estén atentos en la semana o sea yo te aparto todos tus datos y te informo cómo te vas a llevar tus boletos si hay que decir o qué hay que hacer gracias a la gente sigo participando a mandar mensajes no te pones el nombre de la obra y tu nombre completo 33888 comiendo hdl que en sí te pasa zapatos y nada más con eso me despido gracias a ti me voy contigo a la próxima nos vemos el día mañana aquí nos escuchamos adiós ay que feliz todo muy padre la verdad todo muy padre hola hola que tal yo te quiero pedir autorización ¿estás de acuerdo que lo subamos por más de sí gracias claro usted te va a decir que no si aquí veo todas mis tarugadas que no vean las tarugadas que digan ay no se puede no se puede pero gracias no se puede